Bien, vamos con una clase sobre un proceso muy sencillo de utilizar, pero que da a los dibujos un aspecto muy profesional. Se llama Vectorizar. Y yo lo utilizo, no siempre, pero cuando tengo que hacer un trabajo para más diseño gráfico, me va muy bien. Mirad, este es un fragmento, un detalle del cartel del Comic Nostrum, una vez terminado, y esto está vectorizado. Y os enseño el dibujo original. El dibujo original es un dibujo en blanco y negro a lápiz y luego entintado con rotuladores especiales, con pinceles y ese tipo de historias. Si os fijáis, el tipo de tinta da diversos tipos de negro. Es como más rugoso, tiene como muchos puntitos blancos por todas partes, y es algo que hay que modificar. Hombre, podía modificar el contraste, pero queda mejor, muchísimo mejor, si lo vectorizáis. En este caso de aquí, que tenéis la versión vectorizada, me voy a acercar, veis que todo está mucho más limpio. El color de la tinta es uniforme totalmente, puede tener algún pequeño defecto, pero no es esta textura de aquí tan rugosa. Bien, pues para vectorizar hay que utilizar un procedimiento, un proceso que se hace con el Photoshop. No es muy difícil y es muy resultón. Voy a partir de una imagen fotografiada de uno de los ejercicios que hemos hecho, o que he hecho yo, en las clases en directo en Instagram. Luego le he sacado una foto. Lo que pasa es que la foto he mirado de que estuviera más o menos bien iluminada. Pero bueno, está muy oscura de todas maneras. Lo primero que vamos a hacer va a ser intentar que esté más clara. Voy aquí a imagen, ajustes, curvas. Y en curvas, esta es la mayoría. Esto es el fondo, para que nos entendamos. Esto es la tinta negra y esto es el fondo. Entonces lo que voy a hacer va a ser acercar el fondo al blanco, ¿vale? O sea, aclarar el fondo. ¿Veis que se va aclarando, no? Ahí yo creo que está ya bastante bien. Incluso están desapareciendo algunas líneas de lápiz que ya me conviene, que ya me conviene que se vayan. Quizá a lo mejor lo dejaría por aquí, que está bastante bien. ¿Vale? ¿Qué más hay que quitarle? Pues yo voy a quitar las letras, ¿no? Y lo voy a hacer no borrando, ni tampoco pintando, sino clonando. Clonar es esta herramienta de aquí. Le doy, se llama tampón clonador, y tengo que utilizar la tecla Alt, ¿vale? Del teclado Alt. Y lo que hago con la tecla Alt es coger textura de donde yo quiera. Por ejemplo, voy a coger textura de aquí. Aprieto Alt y hago clic. Y esa textura la pongo en otro sitio, ¿vale? Y esto lo hago constantemente. Voy a coger textura de aquí y la voy a poner aquí encima. Alt y lo quito, ¿vale? Tengo que ir moviendo el sitio desde donde cojo la textura porque no siempre me va a servir. Porque si cojo textura de aquí, me está copiando la patilla, ¿no? O sea, no sirve mantener siempre el mismo sitio. Por ejemplo, para quitar esto de aquí, voy a copiar un poco, voy a colonar un poco desde aquí. Ahí está. ¿Vale? Pero seguramente no me deje clonar más. ¿Veis? Ya está interpretando la primera letra, ¿no? Entonces, nada. Me tengo que volver a ir aquí. Alt. Hago clic. Y ahora me dejará clonar un poco más. Ups. Perdón. Con esto ya estaría. Ya estaría más o menos. Le quito un poquito esta parte de aquí. Y ya estaría más o menos. Más o menos ya lo tenemos. Bien. Vamos al tema, pues, propiamente de vectorizar, ¿no? Bueno. Primero me acerco para que veáis que está como el que os enseñé aquí de mi dibujo, ¿no? Hay diversos tipos de gris. Diversos tipos de negro. Se ve un poco el lápiz. Entonces, vamos a intentar arreglar eso vectorizando. Voy a venir a... A ver, es que yo lo tengo en inglés. Gama de colores. ¿Vale? Y en gama de colores veis que hay una especie de cuenta gotas. Y voy a seleccionar... Voy a hacer clic sobre el blanco. ¿Vale? Y ahora le voy a dar aquí a la tecla... A este espacio invertir. ¿Ok? Ya está. Lo que le acabas de decir ahora es seleccioname lo negro. Básicamente, ¿no? Vale. Veis que está flotando. Eso quiere decir que está seleccionado. Bien. Ahora voy aquí. A capa. Nueva capa. New layer. Crear una nueva capa. Y se me queda aquí encima. ¿Le podéis poner nombre o no? Y ahora oculto la capa de abajo. O sea, la primera que tenía, ¿no? El fondo. El dibujo, propiamente. Y me queda... Ahora no lo debéis ver en vídeo. Pero está la selección flotante. ¿Vale? Está bien. Tiene que ser así. Me voy aquí. Cojo la herramienta de selección. Esta de aquí. Herramienta de marco rectangular. Y con el botón derecho y sobre el dibujo... Me vengo aquí. Hacer trazado de trabajo. Si lo tenéis en inglés es make work path, me parece. Pero no me acuerdo. Es que tengo uno en inglés y uno en castellano. Vamos allá. Esto no hay que tocarlo. Tenéis dos píxeles. No hay que tocarlo. Tarda un poco. ¿Ok? Y ahora vengo aquí. Me vengo aquí. Tiene que haber... No, perdón. Aquí. A la pluma estilográfica. Es como una pluma. No sé cómo se llama. Herramienta pluma. Evidentemente, ¿no? La selecciono y vuelvo a colocarme sobre el dibujo y con el botón derecho otra vez, definir forma personalizada. ¿Vale? Entonces ahora conviene que le pongáis un nombre. Yo le voy a poner KBZone. Y ya está. Bueno, ahora lo que hemos hecho es vectorizar una forma. Y ahora vamos a comprobar si nos ha quedado bien. Ahora habéis convertido un dibujo en, para que nos entendamos, una fuente. Como las fuentes de Word, que hay fuentes muy diferentes, ¿no? Pues ahora lo que habéis hecho es convertir ese dibujo en una fuente. Más o menos. Bien. Me voy a abrir un documento nuevo. Un folio. Voy aquí a nuevo. Archivo. Nuevo. Y voy a abrir un folio. Un folio es papel internacional A4. Lo tenéis aquí. Papel internacional A4, 300. Por defecto viene esto. Muy bien. Y ahora voy a venir aquí a color para definir el color que quiero que tenga el Hellboy. ¿Vale? Lo voy a poner en un azul. Para que veáis que lo podéis poner de cualquier color realmente. Lo voy a poner en un azul grisoso. ¿Y dónde está ahora? ¿Desde dónde lo puedo sacar? Tengo que venir aquí. A herramienta forma personalizada. Y fijaos que normalmente puede ser que esté rectángulo o alguna de las formas geométricas. Yo creo esta... O sea, la que yo quiero es esta. La que parece una meba. ¿Vale? Porque es la que os permite que salga esto de aquí. La forma. Y aquí, si buscáis en este cajón, está vuestra forma. Ahí está mi Hellboy. ¿Vale? Y ahora apretando la tecla Shift, la flecha que está encima de control, lo que hago es hacer al Hellboy. Tan grande como quiera. Y ahí lo tenemos en azul vectorizado. Lo voy a mover un poquito. Lo voy a poner más en medio. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo ha quedado. Ha quedado bastante bien. Fijaos que a veces es normal que queden imperfecciones. Le voy a dar aquí a rasterizar. ¿Veis? La capa del dibujo le voy a dar a botón derecho, rasterizar. ¿Qué haría yo? ¿Qué hago yo normalmente? Pues coger la goma y borrar. Cogéis la goma y borráis si no os gusta alguna que tenga demasiadas todavía irregularidades. Uy, cuidado. Que tenga demasiados defectos. Si queréis algo muy puro, muy minimalista, pues lo termináis de limpiar bien. Pero fijaos que el color está perfectamente uniforme. ¿Lo veis? Habría que limpiar un poquito. El problema es que hemos hecho una foto con el móvil y no un escaneado. Y no hemos borrado el lápiz. Pero bueno, no queda mal. Por supuesto, puedo pintarlo en dos colores. Voy a hacer una prueba. Lo voy a pintar en azul bastante oscuro. Y cambio el color. Lo voy a pintar en rojo por ahí. Y voy a tomar en el cubo de pintura la herramienta degradado. Y vamos a ver qué tal queda. ¿Veis? Puedes hacerlo en dos colores. O en tres. O en lo que te dé la gana. Y puedes hacer con el dibujo lo que te dé la gana. Esto es parecido a lo que hice con el lirio, pero este está vectorizado y el lirio no. Y bueno, ya os digo, es una herramienta útil. Es muy útil para cuando hagáis cosas así más de diseño. Cosas de diseño me refiero a cosas en las que no vais a vender el original, sino una versión que se va a imprimir. En una revista, en un cartel, un póster, celigrafía, web, lo que sea. Y bueno, nada, espero que os haya gustado y espero que os atreváis a probarlo. Gracias.